Tú me diste algo que no conocía Te acercaste lentamente Tú me abriste un mundo en que no hay teoría Respirando simplemente Abrí los ojos Estamos solos Todo es hermoso A nuestro alrededor Tu voz abría el universo Tu cuerpo era el universo Tan pequeño Tan inmenso Tan pequeño Tan inmenso Tú me dices todo en una mirada Ya no existen Las palabras Y llenas el hueco en que no había nada De mis noches Y mis mañanas Abrí los ojos Estamos solos Todo es hermoso A nuestro alrededor Tu voz abría el universo Tu cuerpo era el universo Tu voz abría el universo Tu cuerpo era el universo Tu cuerpo era el universo Tan pequeño Tan inmenso Tan pequeño Tan inmenso Tan pequeño Tan inmenso Tan pequeño ¡Gracias por ver el video!